¿Sabés que el fin de semana del 17 de agosto, más estrictamente, viernes 16, sábado 17, domingo 18 de agosto, tenemos un seminario de inmersión en Trasla Sierra, Villa de las Rosas. Es algo imperdible. Este seminario de inmersión tiene como título, escuchá bien, Comunicación y Oratoria para el Liderazgo. ¿De qué se trata? De una experiencia de reflexión, de inmersión y de proyección con caballos. Esto realmente es una unión entre la vida, los sentimientos, lo que implican los caballos y lo que implica el ser humanos. Vamos a trabajar la comunicación, el autoconocimiento, la autoconfianza. Vamos a trabajar los discursos. Vamos a trabajar los escenarios. Escenarios naturales que son espectaculares. Estuvimos recorriendo, vamos a hacer caminatas. Con los caballos vamos a tener un acompañamiento único, especial. Y tenemos herramientas de coaching, de programación neurolingüística, de neurociencias, de la propia oratoria, que siempre digo es vertebral. Con un propósito, dotar de herramientas, de metodologías, de técnicas, de cualidades. Empoderar a líderes y lideresas que estén dispuestos a guiar, a orientar y a trabajar en la búsqueda de la máxima calidad y también la máxima felicidad. 16, 17 y 18 de agosto. Villa de las Rosas tras las sierras. Comunicate. Te va a interesar no solo eso. Te va a motivar y vas a vivir una experiencia única. Te esperamos. Dale.